Salvatore Imancuso compareció ante un juez de justicia y paz en las últimas semanas y habló sobre algo muy grave. Tiene que ver con prácticamente la fundación de las AUC y cómo militares, altos mandos militares, estuvieron supuestamente involucrados en eso. Esto es muy grave y Imancuso habla de que fue una política de estado crear las AUC. Esto ya lo sabemos, lo hemos hablado, el país lo conoce desde que Imancuso empezó a hablar, pero hoy que tenemos la posibilidad de darle más difusión a esto y de sus palabras y lo que viene declarando ante justicia y paz, toca hacerlo y debemos enfrentar a toda esta gente que miente sobre lo que sucedió realmente con las AUC. Por ejemplo, dice En medio de la audiencia, el ex jefe paramilitar reveló los nombres de los militares activos para la época en la que se conformó la estructura armada específicamente en la zona del Caribe colombiano. Según dijo, y ya acá está dando ya nombres específicos, el general en retiro Iván Ramírez Quintero participó activamente de la creación del grupo para específicamente del bloque norte de las autodefensas. También se refirió a una reunión privada en la que participó el extinto Carlos Castaño, jefe máximo de las AUC y el alto oficial Castaño y altos mandos militares reunidos. Esto que revela Mancuso es muy grave. Está ya dando nombres y hablando de cómo se reunían y lo que hicieron para fundar por lo menos el bloque norte de las AUC. Cuando fuimos a conformar el bloque norte, nos reunimos con Castaño y mi persona con el general Iván Ramiro Quintero. Él había sido comandante de la brigada 11 Montería o del batallón. No recuerdo con exactitud y para ese momento histórico era comandante de la primera división del ejército. ¿Cuál es la primera división del ejército? La que se encarga de todas las brigadas que están en la zona norte de Colombia. Mancuso señaló que el general en retiro Iván Ramírez Quintero era el comandante de la primera división del ejército durante la época que se creó las AUC. Ese comandante de esa división del ejército que se encargaba de toda la zona norte de Colombia, con él nos reunimos para conformar el bloque norte de las AUC. La alianza que se hace específica es que ellos colocarían militares como comandantes en las zonas de operaciones donde fuese creciendo la autodefensa que fuesen un apoyo a la autodefensa. El señor supuestamente este militar ponía a estos comandantes para que apoyaran la delincuencia de las AUC en determinadas regiones apoyados por los militares. Apoyados por los militares. Esto es muy grave. Mancuso aseguró que la creación de la autodefensa fue una política de estado en la que existía un adoctrinamiento específico frente a cómo combatir la guerrilla. Así que viene una política de estado que está planteada dentro de los manuales del ejército dentro de la guerra contra la guerrilla donde se les instruye y es de obligatorio cumplimiento para los oficiales del ejército hacer cumplir esta norma de reclutar líderes civiles y campesinos para crear todos esos grupos de autodefensa. Gracias Edwin Lopera por tu apoyo a mi canal, por tu apoyo a mi trabajo. Entonces, esto es muy grave. Y esto quedó consignado en la grabación de la audiencia en donde pues Mancuso habla al respecto. Yo creo que lo quiero que lo escuchemos un momento. Terminaron absorbidos por la autodefensa. Yo fui hablando con todo lo de ellos y dicen que le ponen control o articulan su participación en la lucha contra la guerrilla de manera coordinada con las autodefensas. Cuando nos tocan entrar a nosotros reemplazando, si se haya algún inconveniente, pues nos toca incluso combatirlo. Así que muchos grupos de estos creados por el ejército terminaron conformados con las autodefensas, como que estaban en la IAP, como que estaban en el Porto Libertador, etc. El conorfero que tenía el Mono López, que fue el gobernador de Córdoba, Jesús María López, que se llamaba el gobernador. Y todos estos grupos fueron parte de la autodefensa. Es que esta política de Estado que no fue de manzanas podridas, sino que fue algo que se implementan de los actos marítimos, tanto militares como políticos, de manzanas, es lo que lleva a crear todo este grupo de defensa. Yo voy a pedirle al Estado proteccional de quién debo recorrer si soy una persona civil, que estoy cumpliendo las normas y las leyes, o estoy siendo agredido por actores ilegales del conflicto, por la guerrilla, en este caso específico. Pero lo normal es que, acá lo que hice, ir a las fuerzas militares y poner la queja de estación. Ya anteriormente nosotros estábamos con la brigada, con cualquier instruido, de que si algo ocurría como eso, tenemos que ir con la información. Estas circunstancias de reclutamiento del Estado en ese momento, yo nunca las viven, jamás que mencioné que esto no llegará a los delegados. Así que, a través de este reclutamiento que hace el Estado que me llevan, después de esto, me piden que vaya a diferentes reuniones para que sigamos reclutando a un personal civil, a decir, por favor, de que no le crees, porque a decir, necesitamos información de la manera como yo di la información, en la manera como tenemos que invadir a la guerrilla, que tenemos que conformar a un grupo especial, que ellos tienen un grupo especial, que van a conformar, que está compuesto por guerrilleros que ellos han capturado, se desertaron y trabajan con ellos, con informantes, con soldados programacionales, que sacan de la parte donde están y los dejan decidir a operar junto con estos grupos especiales. Entonces, ustedes sencillamente dan los nombres y estas personas no van a ser judicializadas. Nosotros sencillamente mandamos un grupo especial que los va a dar debajo, los va a asesinar. Esa es la manera como se hace esta situación, porque si los metemos a la cárcel, entonces ellos empiezan a tomar represalia, quien te dio información, como te dio la información, y empiezan a tomar la represalia contra usted. Entonces, esta es la manera como los vamos a combatir. Esa es la manera como nosotros necesitamos formar grupos en diferentes regiones y vamos a dividir el departamento de Córdoba en cuadrantes. Dividimos el departamento de Córdoba en cuadrantes y en cada cuadrante, en cada zona específica, creamos un grupo. Como resultado de la situación, a mí me colocan como el comandante, área de tierra y así se crearon varias otras estructuras del ejército con civil para crear estos grupos en enfrentar a la guerrilla, en defensa de la institucionalidad y de la democracia, como decían cuando estábamos formando. Así que hubo una política de Estado que ya aparece dentro de varias sentencias. Usted se refirió a una política de Estado, la creación del paramilitarismo. ¿Usted podría precisar de qué se trata esta política de Estado? Y no solo eso, sino quiénes participaron y quién habló con usted directamente para que usted considere que eso es una política de Estado. Con mucho gusto, su señoría. Esto fue una situación que se presentó a partir de finales de 1986, 87, que es cuando empecé a asistir a las reuniones que se hacían en la brigada en Montería. Antes era el Batallón Uníndez, pero convirtieron en brigada y a partir de ese momento empezamos a asistir, necesitaban a los ganaderos, a los agricultores que esperaban a las empresariales. Empezamos a las reuniones con ellos, nos decían que la guerrilla se estaba tomando en poder, que era muy importante que se crearan redes de comunicaciones, que se crearan en grupos, en diferentes reglas, que realmente unos crearon, otros no. Depende cómo la situación iba avanzando, a quién más golpeaba esta guerrilla, en qué zona golpeaba más duro la guerrilla y qué capacidad económica tenían los ganaderos de la zona, de esa manera se quedó conformando los grupos. Yo los nombres los tengo, yo hablé con el Martínez, hablé con el Mayor Patine, esto es una reunión con unos generales que están los nombres en inversiones libres, no los tengo aquí. Hemos solicitado acceso a, que me permitan el computador y a la reconstrucción histórica de los hechos, los manuales del ejército dentro de la hoja de vitamina que leyó el señor fiscal, aparece el manual EJC003, creo que es, se recuerdo muy bien, no lo recuerdo con esa actitud, donde aparece que es de obligatorio de la autodefensa. Cuando fuimos a conformar el bloque norte de las autodefensas, nos reunimos con Carlos Castaño y mi persona, con el general Iván Ramírez Quintero. ¿Quién era el general Iván Ramírez Quintero en ese momento? Él había sido comandante de la Brigada 11 en Montería, o del batallón único recuerdo con esa actitud, y para ese momento histórico era el comandante de la primera división del ejército. ¿Cuál es la primera división del ejército? La que se encarga de todas las brigadas que están en la zona norte de Colombia, se encarga de la cuarta brigada de Antioquia, de la 17 brigada de Morabá, de la 11 brigada de Córdoba, de las brigadas que están regadas por todo el resto de los departamentos hasta llegar a la Guajira, pasando por Atlántico, Mantalena, César. Ese comandante de esa división del ejército, que se encargaba del plazo del norte económico, no lo mismo, para conformar el bloque norte de las autodefensas. La alianza que se hace específica es que ellos colocarían militares como comandantes en las zonas de operaciones donde fuese creciendo la autodefensa, que fuese un apoyo a la autodefensa. Nosotros como parte orgánica de la institucionalidad en ese momento, que era el ejército como fuerza de apoyo a la lucha contra la guerrilla y a las fuerzas militares, organizábamos operaciones militares, cómo entrábamos, cómo se crecieron los grupos de autodefensas, cómo se conformaban los grupos de autodefensas, dónde ingresaban primero, cómo se conseguía la financiación, porque si no había financiación no podíamos ingresar a la zona. Un colegio en apoyo del ejército nos entregaban material de intendencia, material de guerra, informaciones, hojas de vida, órdenes de batalla, de la guerrilla, muchas de ellas con fotos, quiénes eran los colaboradores, quiénes eran guerrigeros, quiénes eran milicianos, quiénes hacían parte de las culturas urbanas o de las culturas rurales. Toda esta serie de informaciones las que no somos de parte del ejército, no solamente del ejército, sino también de la policía. Por ejemplo, en Montería con el corregulador, Raúl Suárez, con la policía de Córdoba, él nos pasaba todos estos listados, con él se hacían operaciones militares, las hacíamos conjuntamente, incluso participé con él en una operación, él y yo directamente, junto con Dinoramón Ariaspa Termina, y él se iba a ejecutar algunas acciones militares, con él pasaba revistas diariamente, me visitaba en donde yo vivía, en ese momento en Montería, donde conocía a Diego Vecino, que por eso el hábito de Diego Vecino Vecino, porque era vecino mío donde estábamos viviendo, en esa ciudadela que se llamaba… ¿cómo se llamaba? El Cortijo, se llamaba El Cortijo. Allí me visitaba el coronel Raúl Suárez, todas las mañanas iba a tomar café allá a casa, casi todas las mañanas, y a dedicar la lista que nos habían entregado para ver si se habían ejecutado o no las diferentes acciones contra la guerrilla. El día que no amanecía, el día que no amanecía una persona de ahí del estado, dado de baja, asesinado, él nos preguntaba que si habíamos amanecido enfermos, que si qué pasaba, él era humillense, amanecieron a preguntar, ¿qué tal, hermanos? ¿qué le pasa? No veo nada. Hicieron ocho y con ellos trabajaban, nos habían entregado incluso parte del grupo que operaba de las autodefensas, de ese grupo hacía parte, el agente Ortiza, que le decían con caballo, era el enlace nuestro, con la GIM, con la policía, con toda la gente de policía, ¿verdad?, para que se pudieran hacer las operaciones sin ningún tipo de inconvenientes, para que no hubiese otro riesgo con las personas militares, donde había un T, un CAI, lo que hubiese, lo harían, para que pasáramos sin ningún tipo de inconveniente, o sea, se trabajaba de las manos por el estado. ¿Y cómo se recogían los recursos? El mayor fraternidad cobraba dos mil pesos por hectárea anual, y con eso financiábamos a esos grupos. O sea, lo que se ha dicho siempre, los paras, junto con el estado, vacunaban a los mismos terratenientes. Los terratenientes de la región, donde aportaban unos muchos más que otros, de ahí sacaban, para ir financiando los diferentes grupos, quien más necesitaba para ese momento. Ya, perfecto. Lo otro es, si usted tiene el... En esa reunión donde estuvimos, Carlos Castaño, y estuvo el general Ramírez, se había olvidado, también estuvo el gobernador de Córdoba. Creo que el nombre es, para eso me trae, Aldana, Carlos Aldana, creo que se llama el gobernador de Córdoba, por eso me estuvo con nosotros en esa reunión. Increíble, estas declaraciones lo dejan a uno, pues ya sabemos mucho de lo que sucedió, pero escuchar a Mancuso decir todo esto es bastante grave y bastante revelador.